Colorido desfile, el que acabamos de ver justamente allí en Chile. Y colorido desfile, el que estoy a punto de mostrarle también. Allí en La Habana, la comunidad LGBTQ+, volvió a mostrar sus ideales. Por supuesto, allí en esta primera marcha, después de la pandemia, cientos de miembros de la comunidad LGBTQ+, de Cuba, protagonizaron este desfile por las calles el sábado, marchando contra la homofobia en la primera manifestación pública de este tipo que tiene lugar en la isla. Esto, recordemos, tras la aprobación el año pasado de un nuevo derecho de familia que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sí al socialismo, no a la homofobia. La revolución contra la homofobia fueron algunas de las consignas coloreadas allí y que la gente estaba cantando en una sola voz por los manifestantes, en los que los organizadores que insisten en no llamar la marcha calificaron de conga. Por eso me refería al principio como un desfile por parte de la comunidad. El evento es realizado anualmente por el Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, estoy hablando de CNSEX, con motivo del Día Internacional contra la Homofobia el próximo 17 de mayo. En 2022, le invito a que hagamos memoria y nos informemos un poco de lo que pasaba en Cuba y es que aprobaron abrumadoramente el matrimonio homosexual y también la adopción por parte de parejas de la comunidad, posicionando firmemente a la isla gobernada por comunistas entre las naciones latinoamericanas más progresistas, esto en términos de política social. El Código de Familia, estamos hablando de un código que posee 100 páginas, un conjunto de medidas y normas que establece los derechos de todos los cubanos, legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo y las uniones civiles, permitiendo que las parejas del mismo sexo adoptaran niños y promovió también la distribución equitativa de los derechos y responsabilidades domésticas tanto entre hombres como mujeres. Entonces así se vivió el primer desfile después de la pandemia de la comunidad allí en La Habana.